La vida de Nelly Dadovato es rica en matices. Sabe qué quiere y cómo lograrlo. Me gusta hacer las cosas bien. Por eso mi cutis solo lo confío a Lux. Lux con crema de belleza deja su piel suave, sedosa, con su humedad natural. Lux con crema de belleza. Un buen cutis habla del cuidado con que la mujer se trata a sí misma. Por eso yo uso Lux.